Y Y Y Y Y Ya 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 empecé No te me atravieses Por favor Vamos a empezar Vamos a empezar Se ve increíble Con este Celular Caícenle el foro Por favor hijos míos Por favor Marcela Vargas Hola buenas noches Esmeralda Holguín Buenas noches galán Saludos Saludotes Hola gente bonita del mundo mundial Bienvenidos a un programa más de Paranormal Querétaro Fantasmas Alicia Tapia Hola saludos galanes Saludos Alicia Socorruiz Saludos galán Miguel Ángel Yáñez García Buenas noches galán Donde andan ahora saludos Saludotes Ahorita vamos a decir donde andamos Alicia Tapia saludos al querido Franco Saludos Manuel Lugo Saludos galán y franco Saludotes mi buen Lugo Mi buen Manuel Mamadín Jessica Huerta Hola galanes Buenas noches Saludos desde Puebla Cuídense mucho Bendiciones para todo el millón Gracias Héctor Juárez Saludos galán Juan Carlos Vázquez Saludos de su amigo Carlos Galán Y arriba de la América Eso es todo Arriba de la América Esmeraldo Lín Saludos también al buen Franquito Saludotes al buen Franco Buenas noches Esmeralda Buenas noches Jessica Buenas noches a todos A todos Esperemos que esta noche no tengamos ningún inconveniente y todo esté perfecto Ahorita vamos a decir donde estamos, en que lugar estamos y vamos a contar algo de este lugar Está De lujo Es que ahí Sánchez Ya llegué Saludotes Fer Chorrera Saludos a todos los galanes Aquí presentes como siempre Muchísimas gracias Gente bonita Gracias Ya se la saben gente Ayúdenos a distribuir Para que este programa llegue a mucho más casitas Y para normal Querétaro Fantasmas Lo conozca mucha gente Lupita de León Saludos galanes Desde Ajuchitlán Saludotes Lupita Saludos 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 Aquí va pasando el buen El buen este beta A ver Alicia Tapia A ver cuando invitan a grabar Ya nos tienen abandonados No, para nada Ya vamos a ponernos de acuerdo Alicia Es que hay Sánchez Y el francote Aquí está a un lado de mí Se está recargando en mi hombro Saluditos Saluditos Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Paola O.R. Saludotes Saludos 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 gente Saludos Y vuelve a pasar el beta otra vez Pam Poker Hola chicos Hola Pam Hola Pam Hola saludos Pam Bienvenida Bienvenida Bienvenidas Y bienvenidos a todos Socorris Listo compartido Muchísimas gracias Y vuelve a pasar el beta otra vez Ah no ya no pasó Vuelve a pasar Andale Y en esos instantes Y en esos instantes Vuelve a pasar el beta Hola buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos a todos A la página Para lo mal que le perro Fantasma Ya se quedó Bienvenido Julio Carvajal Saludos desde Sinancantepec Saludotes Hasta allá Saludos Dile que estudio Para Para recargar Pero reprobó Y así ya no se recarga Es que Y Sánchez Y así le voy a decir Pues ya mi bien Mi buen beta Saludos Y Y Allá está el chicano Que se También pasa Por un lado Ahí está el chicano Bájame tu luz galán Bájame tu luz galán Que me está cegando Mis ojos azules Hola buenas noches Esperemos que toda esta locación Salga como queremos Vamos a hacer una nueva prueba Ya que somos cuatro Hay mucho terreno Que investigar Hay mucho espacio Donde ir Entonces casi casi Nos vamos a ir de parejotas El día de hoy Así es Adrián Sánchez Saludos amigos Un lugar separados Y suerte Saludos a mi tóxica Pampo que dórale Pues Franco Bienvenido Mi buen francolín Pásale para acá Pásale para acá Francolín Bienvenido galán Bienvenido mi buen francolín Ahora te veo como muy diferente No sé Es cara de menso ¿Verdad galán? Ah no Esa ya la traigo Ya Ya la traigo Ay Judas Saludos a buen Judas Galán Saludos ¿Qué pasó Juditas? ¿Cómo estás? Saludos galán Saludos mi buen Judas Buenas noches A todos señores Buenas noches Qué bueno que nos acompañan hoy A otra emisión más De tu programa favorito Para Normal Querétaro Fantasmas En donde todos Estamos buscando las evidencias De los lugares Más encantados Más embrujados Que ustedes puedan Tener a la mano En este caso Nos encontramos en Colón En Ajuchiclán Y venimos a ver Un camino tétrico Que nos recomendaron Aquí en la página Las personas de aquí De Ajuchiclán En donde Es un camino de brujas Donde dicen que hay personas Que son campesinos Que se levantan Tres, cuatro de la mañana Para arandar las tierras Se ven pasando Sobre estos pequeños caminos Bolas de fuego Dijiste algo bien Padre Galán Que se alevantan Se Arandan Se alevantan Buenas noches Catrina Bienvenida Catrina Buenas noches Catrina Saluditos Dice que hoy tengo hueva De aventarme todo Mi poema Nada más aviéntate El de buenas noches El de buenas noches Hello Hello Y pues la historia es esa Entonces venimos a buscar Aquí en este caminito Si es que Hay algo de cierto Si es que no hay nada Pues igual También se los daremos a conocer Y con nosotros Viene esta locación nueva El chicanito Bienvenido Galán Ahora si pásale del otro lado Igualmente Chicanos Hay que hacer estorbo acá De este lado Ahora si ya puedo Ahora si Galán Ya puedes Buenas noches Que tal Familia estamos aquí Miren de regreso Pero no te alejes Paisano Este para acá Gracias por la invitación Y pues vamos a darle con todos Ya saben Compartan y den like Con todo y a todas Y también Este Este Esperen Próximos Este Proyectos también Ya tienes las lucecitas En tu pantalla Esperemos que si Es que aguanta Roset dice De Muñoz Pampo Hola mi nena Si ya les recuerden Que compartan Yo no sé por qué Si somos Dos mil personas Las que nos ven Porque no más Comparten tres o cuatro Compartan Compartan La verdad No les cuesta nada Mira que padre galán Mira dice Bueno el que sigue Dice Katrina Jaja Holly un abrazo de oso Para el galán Y un beso para el Manguito chupado Y un saludote Para el chicano Saludote para el chicano Vamos Está bien Ya me cuento El beta no cuenta Charlie Brown Buenas noches Charlie Si beta no cuenta Si no toman en cuenta No de hecho Le vamos a dar Le vamos a dar Muchos abrazos De oso al buen beta Te vamos a mandar Muchos abrazos De oso José Hernández Desde Houston Saludotes a José Hernández Raúl Ordaz Hola Hola buenas noches Saludos Tiene una cara de enamorado Tiene cara de menso Gracias Tiene cara de menso Estoy enfermito Ahorita estoy enfermito La verdad Dice Yo si saludo a beta Saludotes María Dolores Hernández Lugo Hola buenas noches Saludotes Saludos 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 a todos Hoy vamos a estar En tiktok También para que Vayan checando Las dos transmisiones Ya que como este lugar Es extenso Pues vamos a abarcar Un poquito más Con ambas cámaras Dice Katrina Que no se fijó Que estabas ahí galán Es que era el árbol Estaba disfrazado De árbol Estaba disfrazado Fabián Medina Que onda Cuando invitan Cuando gustes Saludos Saludos prima Buenas noches Cuando gusten Es que hay Sánchez Enfermo Ya se le llama Si Si la cara de menso Ya se le llama Enfermo Lilian Vargas Beltrán Saluditos Lilian Saluditos Lilian Así es el palero Dice Pampo Que eres el palero Hoy es la risota Si Hoy es la risota Peter Buenas noches Saludotes Dice Saludotes Buenas noches Galanes Desde Mazatenango Guatemala Saluditos Saludos 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 Bendiciones Y gracias Por compartir Bueno si no lo has compartido Pues de todos Gracias Saludos hasta Guatemala Gente bonita Bendiciones a toda mi gente De allá Toda la gente bonita De allá ¿Qué pasó ahora? ¿Ahora ya no aprendió? Para el tiktok Allá te ayudo Tengo más seguidores Dices que Jessica Salude A Franquito Y a Veta Saludos Garnica García Mas Un saludito Al Tortas Del Salitre Querétaro Saludos Saludos Tortas Buenas noches Espero que También Tú si compartas Tortas Lara Ya quiere iniciar Y no lo dejas Ya se les fue el avión Ya se le fue Ya se le ve el avión Al Franca Ya se les fue el avión No como está Hay cara de me hizo Mejor Para la siguiente La historia Se la vas a hacer Escrita Para que la lean así En lo que le hablas Es la van a Estar leyendo aquí Dice José Colchado Ya casi ni salen Se pierden mucho Ay Fabián Si ese es de Te conectas En la puerta En la grande Ahí andamos Galán Ahí andamos Mi buen José Colchado Fíjate que Las veces que no hemos salido A investigar Es porque Las locaciones Cuando nos van a dar El permiso A la mera Ahora ya no nos da nada Alberto J. García Ortega Donde andan Galán Pues estamos aquí ¿Donde Galán? En Ajuchitlán Estamos en Ajuchitlán Fabián Medina Rodéase Árbol Nay Lázaro Hola Buenas noches Saludos Saludos Nay Lázaro Saludotes Es que Sánchez Elín Franco De Tik Tok Ah Estamos como paranormal Tiene Tero fantasmas Igual Este Estamos en Ajuchitlán María Dolores Hernández Lugo Estamos aquí en Ajuchitlán Así es Jessica Aguerta Dice que tienes Córrele que te alcanza Ale Escabalencia Nuevo seguidor Saludos Desde Springfield Massachusetts Saludotes Ale Escabalencia Gracias por estar aquí Con nosotros Algo para que sepas De paranormal Querétaro Fantasma Nosotros grabamos Evidencias De lo que la gente Nos cuenta Y esta noche Estamos aquí En Ajuchitlán Buscando Brujas Un camino De brujas Nayet Buenas noches Saludotes Saludos ¿Dónde estaba o O Oigualdad 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 No me eches la luz A mi galán Porque me Apagala Sale Oigualdad Que es un pájaro O que es Así es Ale Esca Esperemos que te guste Nuestro contenido Y esperemos que te gusten Nuestros videos Galán Bienvenido Y muchas bendiciones Persista El camino Es teatrico Camino muy teatricón Dice Fabián Medina Ahí donde echó la luz El primo Que atrás de Atrás de este Pues va Déjame ¿Qué pasó Veta? Lo malo de en vivo Se me amogó Ya el receptor El otro Pues vamos a seguir Un tantito De su carrera Artística Del beta Juan Carlos Es que está Es que está Es galán Para cuando Las playeras Ya ahí A la venta Aguántenos Tantito Tantito Aguántenos Alberto J. García Ortega Bienvenido Bienvenido Alberto García Comprar equipo Sí Pues vamos a ver Qué tal nos va En este camino Galán Son anchos Galán Aquí los zancudos Son como Son vampiros ¿Va? Sí Se pasan Estamos aquí Luchando con los vampiros Miren Hoy Hoy Parece que viene Mucha gente Con antochos Y con palos Y cadenas Hacia nosotros Pues vayamos A investigar De una vez De una vez Ya está Metenla De esta Al cara Si quieres No quiero A ver Ahí está Señores Ahora sí No Métel Cártelo Si quieres Pues ya estamos Aquí Vamos José Colchado Les mando Un saludo La reina Ríos Saludotes Pues vamos a empezar A ver Qué tal nos ve Esta noche Aquí con el Buen Beta Camino Galán Un camino Mi buen Beta A ver Espérame Tantito No te Un camino Galán Enseñales El caminito Por fácil Échale la luz Dice Ya los he visto Y sin duda Los mejores Nada de Fake Todo real Los mejores Saludos Para el Beta El Franco Y para ti Gracias Gracias Muchísimas Gracias Es este Ale Esca Valencia Te mandamos Muchas bendiciones Hermano Gracias por estar Aquí con nosotros Gracias Qué bueno que te guste Nuestro contenido Lisset Gil Ya llegando Y compartiendo Mis hermosos Bendiciones Desde Cananea Sonora Saludotes Gente bonita Hasta Cananea Sonora Gracias Lisset Gil Bendiciones Pues vamos a Empezar Empezamos Vamos a irnos Despacio De lámpara Que vean Este Socorro Ruiz Cuídense Muchísimas Gracias ¿Verdad los surcos? Sí A ver Mi buen Chicano Se dice Que para Alejar A las Brujas Y para Hacerlas Enojar Se dice Que se Tiene Que rezar Las doce verdades A ver Espérate Tú te las Estabas Aprendiendo Las puedes Rezar Galán Las doce Verdades Ahorita Va grabando A ver Vamos a hacer Algo Aquí Galán Vamos a Pararnos Aquí Este Es muy feo Supongo La mía ¿Qué quieres César? A ver A todas Las entidades Que se Encuentran Aquí En este Lugar Chequen El lugar Cito Gente Chequen El lugar Alan Vega Saludos ¿Alguna Entidad Que se Encuentra Aquí En este Lugar Dice Catrina Falló La Transmisión Por un Momento No Creo Si Falló Tu Teléfono Catrina Oiga Se Empieza A sentir A poner Cerrar O no J.R. Robert Buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Gracias Vamos a ayudar Cuanto tiene que Venimos Y que Dos semanas ¿Verdad? Oiga 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 Como si Jadiera Un perro Atrás De Mígala Más Bien Yo Escuché Como Como si Un perro siguiera atrás de nosotros Alfredo Jiménez González, buenas noches, Galán Franco saludos a todos, éxito en la investigación muchísimas gracias Alfredo, gracias un lugar bastante lleno de mucha energía, ay el lodo estamos aquí en Ajuchitlán, Galán nos encontramos esta noche Ajuchitlán en un camino donde se habla de Lupita de León, un placer tenerlos nuevamente en Ajuchitlán, muchísimas gracias gracias Lupita, gracias dice Juan Carlos ya no graban por Youtube, si fíjate que si vamos a grabar por esa plataforma de Youtube, pero ahorita hemos tenido un poquito de problemas con esa plataforma, pero ya vamos a otra vez a grabar por Youtube Alex Santiago, buenas noches bienvenida Galán en el árbol de tu izquierda Pati, bienvenida Pati bienvenida Pati gracias, saludos, bendiciones gracias pues vamos a ver que si podemos encontrar algo Galán de lo que la gente nos cuenta de este lugar vamos a ver a ver que podemos encontrar en este lugar si podemos encontrar lo que la gente cuenta Cesareo Reyes Roque buenas noches llegando y compartiendo gracias Cesareo gracias muchísimas gracias gente bonita ¿cómo sientes el lugar Galán? pues mira para empezar aquí ya tenemos Maya no conocemos aquí el lugar no conocemos el lugar pero pienso que todo esto de acá si lo podemos investigar ahora otra cosa apenas vamos entrando a esto probablemente si es que hay algo aquí nos espera más adelante ¿no? puede que sí pero pues primero vamos a investigarle a ver vente hay una queremos no tener problemas no conocemos aquí el lugar ahora sí que estamos así llegas como lo dijo hola hola ¿se van ustedes dos por allá? vale vale ¿sabes por dónde hubiéramos ido? no el camino de las brujas del Pajayucas ahí estaba chido esperemos nos fuimos con Paquito pues aquí lo que se cuenta eso es mi gente bonita esperemos que nos ayuden a compartir vean el lugar está increíble el lugar ¿cómo se siente? tranquilo 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 se siente bien raro ¿verdad? sí pero mantente tranquilo no hay que sucesionarte acuérdate que la otra vez el chavo que trajimos que se sucesionó pues no aguanta y tú no estás encerrado no me lo pierdo qué tranquilidad así es Catrina y tú nace hay tunas aquí ya me las llevé fíjate que fíjate que muchas veces Jackie García habla buenas noches qué es lo que cuenta la gente sobre este lugar mira Jackie gracias por estar aquí lo que cuenta la gente de este lugar es aquí lo que es Ajuchitlán toda esta zona tú este varia gente ya lo sabe es un lugar de brujas un lugar Colón es un lugar de brujas está la iglesia de Colón está Colón y aquí se habla mucho de apariciones de ellas de hecho en el lugar donde estamos es un lugar este muy transitado por mucha gente tres cuatro de la mañana y de esas personas nos comentan varias que este lugar es donde se aparecen las brujas no las ves así como que caminando sino las ves en bolita de fuego que van sobre los caminitos y ellos son los que se espantan entonces dos tres personas nos dijeron que vinieramos sin que sigan otra vez este lugar bueno digo otra vez por aquí a Juchitlán porque ya hemos venido a Juchitlán pero este lugar para nosotros es nuevo dice Fabián me quedé esperando en el batán donde no pudimos entrar esa vez por los chavos que estaban ahí no galán es que ese día tú no andabas porque creo que te dolía el estómago dice que se come unas cuantas el fanquito para su córrele que te alcanza que te comas unas tunas ya corté cuatro ahorita y ese día sí nos salieron unos chavos ahí en el batán nos salieron unos chavos pero traían unas ¿cómo les puedo llamar? para que no nos cinsuren ay pues traían unas armas de calibre grueso ¿está la carretera aquí cerca? no está hasta como tres kilómetros para allá ¿qué es eso? esas luces que están aquí chécale aquí derecho no pues de aquí yo las veo ¿sí? son luces luego te digo en ese camino del batán nos salieron unos chavos que nos pusieron una corretiza como de cien dice pan que le mandes unos nopales sale pan pásame la dirección yo ahorita te los mando sí 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 los mandamos ¿cómo me escuchas ahí? ¿cómo escuchas? fuerte y claro galán fuerte y claro ¿qué tal está por allá? yo se los voy a traducir en lo que él habla él dijo ¿oyeron unos lamentos? dice que ahora le gala corre un chinga ave maría gracia plena dominus tecum ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in molieribus et benedictus frutus ventris tu yesus sacta maría mater dei ora pronobis pecatoribus num en in hora mortis nostre amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice jose colchado en que año comenzó el programa paranormal en el 2019 ¿quién se encuentra aquí con nosotros? ¿quién nos acompaña esta noche? si en verdad aquí se encuentran brujas queremos saber si se encuentran aquí con nosotros dice jackie gracias por la información estoy atenta gracias teresa lópez muy buenas noches saludos saludos teresa lópez texas galveston pues vamos a ver quiero saber si se hay cabrón hay cabrón no marches viste lo que salto galán ah no marches no marches no marches a su madre y fue por la uy oiga oiga galán algo está cayendo de aquí de los nopales son un pinche animalillo ¿eh? son un animalillo ¿no? no marches a ver vamos a ver ¿quién está aquí con nosotros? ¿quién se encuentra aquí? ay 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 solito no marches que yo no veo con estos lentes quítate los negros cuéntanos los claritos dice si oye una mujer cerca aguas con las hormigas galán y las víboras porque aquí también hay no marches glorifica se dice galán que con la magnífica no se acercan glorifica 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 mi alma al señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de mi Dios y Salvador porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ve aquí el motivo porque me te dan por feliz y dichosa todas las generaciones pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso mira 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 ya allá vengala vengala espérame espérate el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuanto le temen extendió el brazo de sus poderes y fue el orgullo de los soberbios transformando sus designios desposeció a los poderosos y elevó a las humildes a los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna el santo Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres sabrán y a toda su descendencia por los siglos de los siglos amén a su madre dígate que esta tranquilidad no es buena no me gusta esta tranquilidad aquí se ve como que ese es como que dice ahí donde pone la lámpara al fondo a ver vamos a poner la lámpara ahí al fondo no marches no marches galán no marches galán oíste algo corrió no marches galán algo así me pone de nervios esa tranquilidad exactamente pan ay cabrón a veces dice Fabián Medina y Jessica Joel Romero hola galán Franco donde andan estamos aquí en saludos Joel estamos aquí en Ajuchitlán en Ajuchitlán aquí en el camino de camino de brujas se siente bien pesado a pesar de que como dice Pam Galán la tranquilidad no es buena si no no es buena de hecho se perdieron la investigación de ayer cuando en el túnel de la bruja de allá de Querétaro se te salió una mano mírala ajá la traigo en verde vamos a poner luz verde vamos a poner la luz verde ajá ah estos son brillos domínos tecum el apesina mimbisha amén domínos tecum el apesina mimbisha amén era la nueva que decías que traías si que significa domínos tecum significa Dios Dios está con nosotros el apesina mimbisha amén líbranos de todo mal en Arameo en Arameo líbranos de todo mal ahí se ven abuna bishemaya y cuada simak tete malcuta tit abe reutat que di bishemara cambajara la mana japse con yombe yoma escuchan pasos pero Beto y que no andan hasta allá atrás clarito oí que me dijeron cállate galán por qué quieres que me calle si te encuentras aquí con nosotros háznoslo saber queremos que nos des una evidencia de que hay aquí brujas si no hay brujas hoy 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 este huesito que es como de víbora no de víbora no a su madre no marches se siente bien pesado aquí aquí en este árbol mira qué te parece si hacemos un espíritu aquí ¿ya la ves prendida? sí para la luz para la luz para la luz vamos a hacer unos peribots nada más de nuestros han sido porque aunque ya traía la José dice Joseph Juárez donde andan Alan ya andaba ausente saluditos para Puerto de Aguirre el Pinto Pintillo estamos aquí en Colón Alan aquí en Acuchitlán aquí yo mira ya salió no ya les mando bueno es que tarda un minuto ya ya no nos vamos a tardar mucho tarda un minuto esto por favor no se desesperen me desespera sí yo también pero aquí ya no son aquellos que viven estos son ellos sí gracias Teresa López gracias es un carro no no son ellos gracias por ayudarnos a compartir gracias Teresa gracias gracias saludos hasta Texas bendiciones hermanos de Texas a todos gracias pues vamos a iniciar con el Spirit Bots yo creo que ya ahorita en cuatro tres dos uno cero hola hola qué entidad se encuentra aquí con nosotros quién se encuentra aquí alguna entidad que se encuentra aquí con nosotros salgan de aquí salgan de aquí pero por qué algo así como que salgan porque quieres que salgamos por qué quieres que salgamos dice Pam se oyen cosas a su alrededor sí pero que perciben podemos llevar la sí quién se encuentra aquí con nosotros háganoslo saber voltea algo así dónde te encuentras voy pero dónde dónde estás voy a ver aquí te esperamos esta luz azul nos ayuda a ver más sombras de los que hay aquí en la oscuridad alguien suspiró háznoslo saber si te encuentras aquí este árbol como que me dan no sé qué fregados galán me dan a ver dime dónde te encuentras dice catrina algo a su madre si viste galán si viste galán que algo que cayó galán mira 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 como se mueve algo algo anda por aquí cerca ay ay cabrón no marches ponte la dice alguien en el árbol lo oscuro en el árbol a ver vente cuál es el árbol oscuro en este de aquí en este árbol haznos a ver si te encuentras aquí chiquen sus capturas si viste algo ven algo pueden chiquar capturas agárramos la por favor gala no de hecho a mí no me dices ni una lámpara aquí está vamos no se me voy a perdiste no se quiera la perna no aquí está apaga esta apaga la bocina si quieres vamos no 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 mira este para que vean el árbol no sé como que no me tiene algunas partecitas ya secas si de verdad pues bien nos vamos a la derecha pues para acá imagínate que estuvieras tú caminando solito imagínate que estaría chido pero que de repente 12 de la noche y así como estamos viendo de clarito empezar a nublarse frente a ti 3 metros de nubla de niebla y de repente que te salió pero que al voltearla le dijera señora que es aquí y que te voltee a ver con la cara dice teresa lópez que con la luz azul se ven más más sombras a ver vámonos con la luz ahí la luz dice y es que huerta ahí están las 12 verdades vámonos con la luz azul vamos a poner luz azul ahí está vámonos luz azulita vamos a ver señores como ven bien se escucha bien se ve bien dice es un árbol extraño dice patisí fíjate que sí la santa a ver vamos a ver aquí están las 12 verdades hoy no las puedo leer gracias por las 12 verdades pero no las puedo leer ya se pasaron oígala alguna entidad o las entidades que se encuentran aquí en este lugar comuníquense con nosotros para ver que necesitan mientras más nos internamos mira mira algo corrió por aquí galán espera 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 mira y algo correrá ahí no más que es algo corrió vamos a ver vamos a ver qué es voy a poner bien atención vamos a voy a poner bien la cámara gracias gracias pati gracias gracias dice que se ve excelente gracias trata de enfocar enfrente no se ve adelante si siente a su madre dice Fabián Medina también flotando por arriba del árbol pues sí vamos a echarle la luz es que no sabemos más bien no sabemos dónde estamos yo aquí traigo así es mi gente no sabemos dónde estamos y veta veta chicano pregúntale por el radio veta 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 oye galán ustedes hablaron aquí cercas mira aquí estamos no sé si ve la luz alcancé a oír este alcanzamos a oír que estaban hablando mago ortiz hola buenas noches galanes ten mucho cuidado algo lo sigue va al lado de ustedes yo los proteja mago o sortiz te lo dije galán algo nos está siguiendo y sí es cierto pues vamos a buscarlo quién está aquí con nosotros quién nos acompaña necesito saber quién eres déjate ver dice pan que se oye que hablan cerca de nosotros y sí es cierto déjate ver si te encuentras aquí cercas crud santi patris benedicti crud sacra sin mijiluz non draco sin mijiluz va de retro satana nunca suade mijivana sun malacuá elivas itse venena vivas nombre del padre del hijo y del espíritu santo no marches dice dice mago ortiz hola buenas noches de jéssica huerta dice ahorita alguien está haciendo de la popis y lo agarraron haciendo de aguilita cuidado no marches dice jéssica se oye una mujer y se ve una mujer exactamente jéssica es lo que escuchamos ahorita una voz de una mujer no sé si si anda aquí con nosotros no marches oye este galán si pero creo que es por ahí profundo ya se callaron selenita trujillo buenas noches buenas noches mil perdones si no alcanzo a leer todos los comentarios lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado porque no conocemos el lugar y y este araceli dominguez buenas noches galanes saludos buenas noches araceli saludito no marches no marches mira 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 acá de este lado galán adentro del árbol uy se hicieron voces allá galán mira se me el gimbal se me dobló dice pan que pongamos el espirio aquí alguien está llorando uy oí galán oí galán oí galán en el árbol no 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 en el árbol en el árbol galán espérame espérame es que aquí hay muchos de estos hay muchos de captos galán a su madre de esos como se llaman son organillos órganos digo mago ortiz está frente de ustedes y la verdad si dice que está enfrente sentí que me jadaban mi pantalón por la parte de atrás pues vamos a poner se vio araceli domínguez que se vio una sombra negra vamos a ponerla aquí en el árbol galán a su madre siento que alguien anda no sé es una es una ahí está ay me espantaron que nos hicieron que esto por vivir hoy dice que no vayan a ser tus cuates o sean los nahuales no no oye 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 está aquí con nosotros quien nos acompaña quiero saber quien eres oye 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 Lilian Vargas les van a dar un susto fuerte oye quien está aquí con nosotros dime que necesitas que necesitas que necesitas hazme lo sabor saber saber perdón saber que estás aquí con nosotros si Jessica vamos a estar el galán dice que volteemos para todos lados a su madre no marches ay 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 no marches galán no marches galán o volaron de aquí o donde donde fue oíste que se oyó sentí como volaron aquí te esperamos aquí te esperamos dime que necesitas quien eres dime como te llamas como te llamas dice Araceli Domínguez en la parte de ay ay galán galán no mames me agarraron el pie galán me agarraron el zapato y ahorita que dijo Araceli Domínguez allá arriba aguas con el árbol oh me agarraron el pie galán oh su madre no marches galán ten mucho cuidado ten mucho cuidado galán ten mucho cuidado dime si te encuentras aquí con nosotros oh su madre no te permito que me toques mira 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 galán mira 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 a mi se me hace que que algo anda aquí con nosotros galán está aquí con nosotros si eres una bruja queremos saber dime que quieres dice Jessica Huerta galán hay galán galán ten mucho cuidado galán cuídame la espalda galán dice que hay alguien cerca de nosotros se está moviendo mucho este árbol galán el árbol el árbol tiene energía galán se está moviendo mucho dime quien eres Huyan oíste que dijo Huyan por qué quieres que nos vayamos hoy pero no galán o sea vamos a rezar la oración de San Benito galán dice Jessica la santa casa de Jerusalén donde es que no lo alcanzo a leer Jessica perdón mil perdones vamos a agárrate el espíritu agarra el espíritu galán ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tuin molieribus cuídame la espalda galán es benedictus frutus ventris tui jesus sacta maría mater dei ora pronobis peccatoribus num no le gustó en in hora mortis nostre amen nombre del padre del hijo y del espíritu santo aguas galán aguas galán saca la lámpara galán preguntan dice pampo que pregúntale si es amón el que está ahí galán de las entidades que están con nosotros es amor de la bolsa sacala de la bolsa no marches no marches no marches galán esto ya asomado hasta la cabeza me dolió galán no se deja ver no 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 sé quién fregados dijeron galán pero fue la voz de beta beta te encuentras aquí marcale dile por el radio que agárrame la transmisión que están surpando están surpando su voz beta a ver se está escuchando las voces de beta y beta está como kilómetros de nosotros araceli dominguez hola y si saludos oye betada te encuentras aquí cerca de nosotros puede que sí puede que sí no me digas galán porque si ese galán sufre me asusta aquí cerquitas tuyas y del chicano se oyen aquí muy cerquitas de nosotros galán no manches no aquí no hay nadie y aquí traemos una una bruja una nani no sé qué será porque también nos está cosando demasiado y está aquí no sé qué fregados galán no sé la verdad oímos voces de ustedes aquí cerquitas pero vamos a estar al pendiente galán amón es es un ser infernal pero pues vamos a ver qué qué anda franco franco enfrente le estás echando la luz con cuidado a quienes les estoy echando la luz aquí en el arbolito a estos no hace aire y esa plantita es la que está pero no hace nada y es la única esta ni siquiera se mueve así es así es tiene muchas legiones Miguel Ángel Ñañez García galán saludos vamos a movernos aquí vamos a tratar de una sombra blanca ahí pero parecía que este de hecho si no me equivoco ese camino está cerca de Loga y ahí murieron muchas jóvenes ahogadas por culpa del Chan aquí sí pero no sé por ese camino a ver vamos a ver si encontramos al Chan el Chan es una antigua serpiente que vivía en las aguas más se generaba que bueno se le calculaba que este vivía allá por por como se llama por Guanajuato hoy por Guanajuato hay unas siete luminarias y ahí hay posas de agua sí sí que cuenta la historia Lilian fíjate que yo escucho estoy estoy oyendo voces de llévate un poquito el programa a ver dale que estás nomás no me avientes tus azotas estoy muy desesperado siento sabes que siento eh me van a fregar otra vez gala ¿por qué? no sé estoy muy desesperado tranquilízate estoy muy desesperado no sé por qué otra vez oyen voces fuera del espíritu pero de mujeres de hecho así se ven ¿escuchan? ¿qué es eso? tierra ahí vi alguien sentado a ver vamos a ver a ver vamos a ver galán se ve muy ansioso está empezando a ponerse ansioso si hay algo que a mí tampoco me gusta es el tierrero ¿el tierrero? mira este es camino si la escuché galán pero no sé de qué lugar vino vamos para es la pesina minbisha amén es la pesina minbisha amén recuerden también chequear que les está pasando a Beta por aquí saltó algo ¿no? sí Beta y al chicano se escucha que se estaban riendo acá mira es la pesina minbisha amén dominus tecum es la pesina minbisha amén lamento sí ah claro que sí Teresa ya sabes alguien me puede pasar la página de Beta y chicano es paranormal querétaro fantasmas en tiktok y dice pan en la transmisión de Beta también soy yo amor como les comento estamos como a dos kilómetros o tres ya y no tenemos ninguna relación ahorita ya de comunicaciones más que por los radios entonces ya he escuchado a Beta que está como que varias veces cercanos a nosotros pero no es bien hoy ah son ellos ¿no? a ver vamos a ver bueno pues yo creo que vamos para allá si quieres llévatelo ya ahorita yo estoy sacando ya el flow pero si yo la voz de Beta si y que no sea fíjate que se oye clarito que van caminando galándose no sé a ver espérame galán como que nos quieren perder nos quieren perder esas luces que venían estaban aquí y las voces no las luces por eso y las voces yo las escuché aquí ajá y como que nos quieren perder no ya no sé ni dónde andamos claro no esas luces venían aquí pero a ver ven aquí para acá si mira ahí se ven dos luces ya viste a ver vamos esperamos vamos para acá para que nada más estamos dando vueltas y si la verdad si este como que si estamos no soy y fíjate que se oyó bien clarita la su voz ajá se oyó bien clarita la voz de él si no sé que nos quieren confundir mira galán estamos bien cerrados mira ya aumentaron las luces mira entonces la voz que escuchamos cerquita no sé a ver pone el radio y dile que le estamos aventando la luz que se nos ve estamos aventando las luces me voltean el imbal mira me lo voltean hacia acá mira 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 déjalo a ver beta beta te estamos aventando la luz eres tú así es franco ahora le va estamos bien lejos vamos para allá con ustedes déjalo ay dios no me desespere ya no me desespere tranquícate 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 recuerda que debes de ser ya perfectivo pero también cerrar los canales que no te conviene que te toquen mantente nada más en puro puro me la voy a llevar arreglar me la voy a llevar voy a tranquilizar ok a su madre ay ya recorrimos un buen de tramo no necesito que me cargas la luz atrás que me cargas que es para que nosotras así que alguien anda no hay nadie atrás de nosotros no me marches está impresionante gala sí este ah hubiéramos ido al arenal se me fue esa wow qué pasa chavos cómo les fue nosotros tenemos un rato que los estamos escuchando acá de nuestro lado fíjate que ahorita veta sí ahorita este escuché tu voz por eso te habló Franco me está diciendo muy cerquitas ajá entonces le digo la voz que escuchamos cerquitas de nosotros quién era no sé inclusive estaba diciendo Fabián porque él es el que está siguiendo las dos transmisiones al mismo tiempo y este y si me está diciendo que están encontrando que hasta lo que decimos por el spirit box y lo que nos contesta dicen lo mismo en ambos lados a pesar que tenemos dos o tres kilómetros de distancia más o menos también a nosotros nos contestó lo mismo también también es que no entendía si era Alejandro porque pero no decía oye Ale pero de repente ya nada más decía una señora ya vine fíjate que nos fíjate fíjate que de este lado nos empezaron a agredir el árbol un árbol que está ahí un spirit box se empezó a mover nos empezaron a agredir y fue cuando dijo Amón pero si este dice Fabián Medina que regresemos al árbol que tal si regresamos al árbol ahí en el cerro regresamos al árbol a ver si por aquí nos llevan pues ya estamos aquí ya está Beta ya está el buen Chicano ya estamos los cuatro y ese rato oímos las voces de ellos muy cerquitas fíjate que me desesperé porque nos perdimos gala es que estamos escuchando las voces para acercarnos a ustedes pero resulta que ustedes están dos otras kilómetros lejos dice Catrina porque no no lo rodean los cuatro si ahorita vamos a regresar este ahí al árbol vamos a ver quién es esta esta hoja no es que no es que no es que un caballo corrido si pero fíjate que nosotros encontramos unas huellas de caballo acero ya son ya son ya son secas ya son de tiempo y empezamos a bajar en el del rumbo y este empezamos a escuchar caballo pero nos iban sube y sube y sube y salimos de que lado encontramos esta carretera ay dios galán es fuerte pero tú tienes la decisión de caer unas gotas de su sangre en el árbol tú decide y verás lo que pasará vamos a ver qué pasa en este arbolito vamos a ver qué pasa está fuerte el árbol está fuerte el árbol dice que vamos a ver quién el árbol está de fuego chica no cómo la viera lo que estaba haciendo hoy no marches dónde es eso galán para allá ese es un lamento él bueno y a 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 Acá, verdad? Oye, por qué se escucharon? No, 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 é Dear and the vogued me ¿Y voces de mujeres? Haz otro lamento ¿Por qué no gritas? Mira A mí también ya A mí ya se me están acabando Sí Necesito que haga ruido No mames galán No marches galán Necesito que haga ruido para que dije verdad No marches tronó el árbol galán Párate y vete Quédate Vete y quédate Una marches galán A su madre Me hizo brincar Y se está poniendo ¿Dónde? ¿Caminando? ¿Caminando? No marches ¿Pateaste algo beta? ¿No? ¿Qué viste? ¿Tú galán? ¿Tú? ¿No? ¿Qué viste? ¿Cayó una piedra o qué chingas cayó de ahí? ¿Qué cayó de ahí galán? ¿Una piedra? Sí, sí Sí, sí, ni que cayó Sí, sí, ni que calla No hay nada O mames galán Hay algo aquí que Algo aquí anda con nosotros ¿Quieres hablar le beta? ahí mira ahí vamos a pararnos ahí y vamos a hablarle nos llevaban a una arbolada que nos podían encerrar cualquiera hoy, hoy, hoy ya se calmó el no me ames, agarrame la transmisión agarrame la transmisión agarrame la transmisión agarrame la transmisión aquí traigo agarrada agarrada en el hombro ahorita ¿Quién te agarró? para saber ¿Dónde está? Aquí es Ajuchitlán, amigo ¿Dónde estás? ¿Están fuertes, eh? Sí, están fuertecitos Un lado, aquí, un lado derecho Aquí va muy duro Muy seguro Espérame, galancé Espérate, espérate, espérate Ahí Espérate, galancé ¿Vieron lo que vi? No, 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 digo ¿Si vieron en la cámara? No, no me eches tu luce sota ¿Qué viste? Ramón ¿Vemos? Ramón No sé, la verdad es que vi No, en serio Vi una sombra enorme ahí parada ¿Dónde estás? Ahí No, tú no puedes entrar allá No Acércate Ahí está Dice Lilian Los están jalando Las brujas Sí, nos están jalando Hacia allá A ver, caminemos No hay que Vamos para acá Vamos para acá Chequemos todavía ¿No hayan construcciones viejas o por ahí abandonadas? ¿Sabes qué, galán? Sí Nos están guiando, no sé a dónde Nos están sacando de De donde estamos Ya estamos muy alejados de rumbo Y nos van a Hoy Hoy Dice Fabián Medidas son tres Y ustedes cuatro Así es, galán Nosotros somos cuatro Sí Sí Ay, me espanto Marina García Hola, saludos Equipo de Paranormal Querétaro Fantasmas Saludos Marina Saludos Bienvenida Gracias por estar aquí Con nosotros ¿Se lo apagaron? ¿Qué? ¿Qué pasó? Se oyeron tres golpes Allá de este lado, galán A ver, vamos para allá Se oyeron tres Acá de este lado Mira Acá Sí, de este lado Así es, Lilian Hicieron golpes Vamos a ver Vamos a ver gente se siente una tranquilidad enorme una tranquilidad que se siente Katrina me paso los brazos de Juan pasan buena noche gracias Katrina gracias buenas noches bendiciones gracias Katrina Miguel a lo lejos se ve en sombras fíjate que no no se esto se ve te encuentras aquí conmigo Liz Aguillón cuánto tiempo tienen haciendo videos y Libre tenemos como cinco años cinco años y le embarga no te vayas regresa por favor creo que estás por recibir un ataque uff aquí estoy vamos a ver si se vamos a ver si se atreve a acercarse a ver si se atreves a acercarte abuna vez y maia y cuando se más te te mal cuta y a ver re y que división maya camba cara la mana ha seco jombe joma u xivu lana jovena que diak nagna la magna lejeibina we alta alna lenision el apesina mimbisha amén nombre del padre del hijo y del espíritu santo no te me acerques a su madre ya me dejaron solo ya me aleje de estos hombres uff es una oración en en arameo elisa guillón es una oración es el padre nuestro es el padre nuestro en arameo nombre del padre del hijo y del espíritu santo a su madre cruz que pasó galán no marches ya me perdí galán ni alguien anda aquí conmigo no sé quien fregado sea ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tuin molieribus et benedictus futus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus num nen in hora mortis nostre amén a su madre al santiago no te alejes galán no sé galán ya no sé ni por dónde he fregado salir galán algo anda aquí conmigo algo anda aquí conmigo galán no sé que sea a su madre no 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 me voy a calmar me voy a calmar me voy a calmar no pasa nada no pasa nada miedo no tengo voy a tranquilizar no me voy a a su madre se vieron unos gritos estoy tranquilo no pasa nada así es hermana a su madre y no se ve nada mira no se ve nadie no se ve nadie no se ve nadie no te me acerques no te permito que me acerques que te me acerques nombre de tres veces tres nombre de dios padre dios hijo dios espíritu santo puta ya me perdió ya me perdí uy que te ya me perdí voy a echar el el estrobo así es Lilian así es Lilian ya los vi 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 Ya los vi, Gala Ya los vi, Gala Ahí voy, ahí voy Ya los vi, ya los vi No machis, Gala Te lo juro por ellos Que no los veía Me perdieron, me perdieron No sé, Gala Lo que pasa es que quiere Ay, gracias, gente, gracias, Pam Ya los encontré, ya los encontré Fíjate que lo que quieren, Gala Es desapartarnos Nos quieren desapartar ¿Los viste una bola de fuego por aquí? No, lo que vi es una sombra negra A los lados de Mígala Ay, Dios, me desesperaron Oye una sombra Oye una sombra ahí blanca ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a buscarla, ok, show A ver, ustedes digan A su madre Si quieres Nos vamos de regreso Ay, ya Teresa López, gracias Ya este Bueno, para la persona que preguntó Que era lo que estaba rezando Estoy rezando el Padre Nuestro En latín Bueno Padre Nuestro En arameo Y la oración de Ave María En latín Ay, Dios mío Vamos a la chiesgala Sentí una desesperación ¿Por qué te pierdes? ¿Por qué te pierdes? Perdieron como tres veces ¿Perdieron? ¿Perdieron? Ya no damos Ya mejor Dejaste Hasta yo le dije ¿Qué es eso que está ahí? Mira A ver, espérate Veta Espérate Veta Dice Jessica Huerta Tranquilo Ya no se separen Porque si no Los van a dejar sin luz Y si los pierden ¿Cómo van a andar con ustedes? Si sé Exactamente Pues yo ya me quedé sin luz ¿Cuánto llevamos? ¿Como hora y media? Si Pues yo creo Hoy, hoy, hoy Se vio como un chiflido No sé ¿Qué? ¿Eh? Llevamos Es la una dieciséis Una o dos Doce Dice Doce Perdón Dice Pam Son doce ¿Qué tienes? Que no te siento como que Te siento muy Muy Así es Dice Liliana Juchitlán Pertenece al municipio de Colón Estamos aquí en En Juchitlán Y aquí en Colón Bueno En Juchitlán Se habla mucho De De brujas De muchas brujas Aquí en estos lugares De repente Se quedó todo en calma Gala Dice Jessica Ya no está Había algo frente De Tigalan Y se desapareció No sé Allí está Jessica Huerta No hubieran gente Que Hubieran gente bonita Es una desesperación enorme Que te pierdas Gala Y que no veas Que no encuentres La salida Yo te digo Yo todo veo igual No ya no Ya vamos a estar Dice Sí Galán Cuando dijiste Que es eso Exactamente Sí Abajo de Del árbol No sé si ¿Qué pasó? Con el carro Podemos salir por acá ¿No? Sí Vamos a ver Si vamos Si vamos Sí Estamos perdidos No perdones Las fábricas ¿Dónde están? Ahí de frente Adelantamos demasiado ¿Verdad? Tengo esa rara sensación De que viene uno o dos Atrás de nosotros Sí Sí Vienen atrás Gala Vienen atrás Y O ponle que Aquí no pasamos No Pero ahí está la fábrica Vamos por aquí entonces Tenemos que salir Ándale por ahí Luis Aguillón Muy buena calidad Gracias ¿Eh? Dice Luis Aguillón Muy buena calidad Gracias Luis Aguillón Gracias mi gente bonita Gracias Gracias por apoyarnos Por estar con nosotros Por mandando sus bendiciones Vieran la energía Alguna gente dirá Gala Alguna gente dice Es que no se ve nada No esto no lo otro Pero vieran Sintieran la energía Que se siente en estos lugares Eh La energía sabiendo que alguien los ve Y No es algo increíble Es algo No pero cuida No pero cuida La fábrica Es algo que la verdad Este Está increíble Sí pero Acuérdate que Derecho Derecho Para abajo ¿Aquí no pasamos? No Pero podemos subir hacia arriba No podemos irnos por aquí Y bajar ¿Por dónde? Por este también Hacia abajo Siento algo atrás de mi gala Siento algo atrás de mi gala Hola ¿De dónde? ¿Nos están alucinando? ¿No? Sí 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 Todas esas sensaciones Que se sienten de De que te ven Te corretean Te corretean Te hablan Te agreden Te pierden Estamos arribita O sea la parte de abajo El más abajo Pero podemos agarrar cualquier brecha para abajo María Fernández Buenas noches Saludos desde Argentina Muy buena transmisión Muchísimas gracias María Fernández Gracias Ahorita Lo malo ¿Sabes qué es? Que ya nos perdimos del carro Yo no sé dónde lo dejamos Para ti Es adrenalina pura La que transmiten Nos angustiamos con ustedes Gracias Pati Ahí sí Jéssica Excelente transmisión Galanes Felicidades Gracias gente bonita Muchísimas gracias Ya por cualquier ladito que vean Hay que bajar Ahora viene la Vamos a buscar el carro Viene la regresada Y la regresada También se pone muy buena Vamos a ver Está muy Fabián, me vienen Ahorita los polis les dirán Hay mis hijos como en Montpane Los polis Andale Si nos perdieron Si nos perdimos Yo tengo la posición Si Están grabando ¿Tienes qué? La posición Vamos bien Si estamos Por el camino Nada más La bronca es Entrar Acá Este tramo Es que por aquí Estamos Es agarrar La otra carreterita Que estaba Aquí No es tramo No, pero siento Algo en mis espaldas No Nos viene incendiendo Con su madre No Más Así es Pam Estamos perdidas 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 Ay Este es lo bueno De De las exploraciones Que Ya nos perdimos Así es Pati Fíjate que si nos perdieron Salimos por otro lugar Pero lo bueno Es que ahorita Ya Así es Lilian Vargas Ya nos llevan Por otro lado Si ya nos llevaron No ya Ya llegamos Por el Salimos por otro lugar Pero ya estamos aquí Ya estamos aquí Bien Llegamos Salimos del lugar Marí Fernández Lo están desviando Fíjate que si nos estaban desviando Pero mira Bendito Dios Ahí está el carro Ay gracias Gente bonita Llegamos Gala Si ya Ya nos nos llevó un poquito más arriba Si hubiéramos bajado Pero sabes que Ajá La sensación grande Que nos No sé Algo nos viene siguiendo No sé Ay Dios Una noche Sobresaltos Perdidas 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 Como dice Pam Gracias Pam Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Delito Dios Bueno ¿Es una campana? Si pero son de las fábricas Ay Dios Pues ya Pregunta de la experiencia ¿Qué tal? Pues ahora si señores Yo creo que ya Hasta aquí llegamos Nosotros No vamos a decir Antes decirles que Ajá No vamos a decir Antes decirles que Llegamos Fernando Rangel Y se voy llegando Ya terminamos El en vivo Super buena transmisión Gracias Pam Fíjate que Muchos se preguntarán Como Como yo siempre les digo Que no se ve nada No esto No lo otro Pero hubiera gente bonita Que Que si estuvieran De este lado De nosotros De este lado Donde estamos Que como lo dijo Beta Que feo se siente Galán En serio Se siente una sensación Enorme Que te ven Te tocan Te hablan Te avientan cosas Te están agrediendo Y es un Deja de eso De un momento Que Pues lo que yo quedaba Con el Chicano Viendo ahorita La distancia De tal carro A donde fuimos A parar Nos perdieron Como a 5 kilómetros 5 kilómetros Más o menos Fíjate Fíjate que lo más Que me impresionó Beta Franco Y buen Chicano Hasta acá Galán Para que te veas Este Fue la La voz Que oímos De ellos Galán Cerquitas de nosotros Menos de 100 metros Hasta donde estábamos Menos de 100 metros Fíjate más Galán Por favor Donde andan Yo no los veo Ahí están Ahí están Ahí están Y luego también Nosotros escuchamos A dos hombres Como discutiendo Como hablando fuerte Como a Ni a 50 metros De nosotros Sí Así es Pati Estuvo de cardíaco Pati Dice Teresa López Ok Teletrabajo De transmisión Salud Bendiciones Hasta la próxima semana Gracias Gracias Los esperamos el día miércoles En el programa A que le temes Con las evidencias No se lo pierdan Va a estar buenísimo Este señor Nos acompaña Dice Marina García Por eso no voy Al Sánchez Buena transmisión Gracias Mago O Sortis Muchas gracias Galán Es muy buena locación Esa transmisión Que hoy tengan Un buen regreso a casa Gracias María Fernández Muy buenas noches Buen regreso a sus casas Feliz descanso Gracias Gente bonita Gracias Igual les mandamos De aquí para allá Muchas bendiciones A todos A todos ustedes Que están con nosotros Que aguantan sus Que Franco Se quiera aventar A los nopales A robarse los nopales Dice Teresa López Ahí estará el miércoles Gracias Gente bonita Gracias Teresa Ya saben que ahí Pasamos todo Lo que es Evidencias Evidencias De lo que pasamos En las transmisiones Esperemos que Este es Esta semana Este miércoles Y ellos tengamos Al buen chicano Ahí con nosotros Y este Dice felicidades A los cuatro Buena transmisión Gracias Dice El Urbex Que va a ver Dice este Miguel Ángel Yáñez Algo ya A veces que no van A encontrar nada Así es galán Así es el show Este Pero si este Pero fíjate lo increíble Mi buen beta Y tú Franco Y chicano Que si son nani Si son brujas No se dejan ver No se dejan ver Galán No se dejan ver Una entre mil Te están hablando Aquí Allá Te hablan Te tocan No 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 Es algo increíble Pero sabes Para donde nos Llevaban para el cerro Que fueron hasta el cerro Dice Fabián Me dio un día de estos Ahí me doy una vuelta Con ustedes Cuando gustes galán Gracias Claro que si Aquí todos son bienvenidos Y bienvenidas Y dice Teresa López Igual bella Hasta el miércoles Que descanse Bonita noche Si no lo dejan Si no lo dejan amarrado Dejamos amarrado a Franco O a quien Si 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 A ver quien vota Porque dejamos amarrado Al Franco Dice los manosean a gusto Andale Si Así a gusto Y vas al Franco Mira con la cara de menso Que trae a ver No me gusta No me gusta Que me estén observando Pati Gutiérrez Yumi yumi Nopalitos asados Con queso Ay pati No digas eso Ya se me antojaron Unos nopalitos Imagínate galán Asaditos con quesito Como dice pati Dejen que empiezo a desarmar El equipo Y también secarro A los muchachos Porque si no Dale gente No nos vamos Gracias Así es Gracias Betá Charly Brown Con cuidado Al manejar Gracias Un excelente regreso Gracias Chicano Gracias por estar aquí Con nosotros galán Nos vemos el próximo Vienes y sábado Claro que si Gente bonita Ya nos abandonaron galán Ya ni modo galán Cuéntales tu experiencia Como ¿Por qué traes cara de menso galán? ¿Por qué? Porque estoy enfermo galán Sí Estoy enfermo Y ya Me quiero componer Dice pati Que te hace falta Unos nopalitos Con queso galán Ya los llevo ahí Cortadito Ya mañana los corto Y dice pan Que le Hace rato comentó Que le llevara sus nopales Y sus tunas Ya le dije Que me pasara la dirección Pásame tu dirección pan Y ahí te mando Tus nopales Y tus tunitas Enfermo de gripa No pan Agarró y comió ¿Qué comiste? Soy alérgico al pollo Es alérgico al pollo Y ahorita le vamos a dar De cena pollo Soy alérgico al pollo Ay Todo el pollo No pues gracias galán Gracias Enfermo y todo galán Pero aquí estás con nosotros Hay que ser profesionales galán Dice Miguel Ángel Que unos tequilas Para que se te quite galán No tomo Unos tequilitas En la espalda Mejor ahorita Este Mejor ahorita Quien quiera Vamos a estar aquí En la iglesia De aquí de Juchiclán Firmando autógrafos Y ya si nos quieren Invitar los tacos Pues igual Ahí estamos Oh gracias gente Bonita Gracias por estar aquí Con nosotros Gracias a todos Los nuevos que llegaron Esperemos que les guste Nuestro contenido Que les guste Nosotros somos Paranormal Querétaro Fantasmas Estamos bien locas Digo locos Charly Brown Inyectate una dosis De De eso ¿Qué te pasó? Ay ese es todo Charly Brown Fíjate A ver mira No lo voy a decir Por la cámara Pero mira A ver Yo le dije Que sí Galán Le dije Charly Le dije Sí Eso Galán Se te va a quitar Pero no quiso Mejor Déjamelo yo Mejor Estar Anda la osa Dice Mario Fernández Que te mandamos A Argentina Ahorita lo mandamos A Argentina El buen Franco Para que se le quite La cara de menso Mira Vamos a buscar A la bruja Que está acá A ver si se lo llevan ¿Qué tal? Sí La única bruja Que está aquí Es el chico Ah sí Se me voy a Argentina Gracias por su trabajo Como siempre Excelente Jessica Huerta No pan Con las tunas Verás que si no se tapa Ay que feo Me reí ahorita Galán Que feo Pero oye Tenemos que cambiarte El pañal todavía Franquito anda con todo Tiene un pegue Que ya debería De abrir OnlyFans Ya huele feo Vámonos Bueno gente bonita Gracias Ya me están apresionando Estos hombres Beta Gracias por Por esa transmisión Estuvo chida Galán Gracias Franquito No de nada Y si vamos a abrir La de OnlyFans Gracias al buen Chicano ¿Dónde está? Ya lo posesionaron Mira Gracias Ahí nos vamos Para el miércoles Pero abre los ojos Galán Abre los ojos Galán Abre los ojos Para que vean El color de tus ojos Son azules Sí Ándala O sea me quiero volver Changora Sí Gracias gente bonita Gracias por estar aquí Con nosotros Bendiciones para todos Nos vemos Cuídense mucho Dice Jessica Huerta Dice Mejor mándamelo Amo Galán Eso es todo Pero vamos allá Vamos a mandar Bueno nos vemos Gente bonita Gracias por estar aquí Con nosotros Muchas bendiciones Ya vamos a salir De este lugar Porque estamos Oyendo muchas cosas Gracias Cuídense mucho Dios me los llene De bendiciones A todos Cuídense mucho Gracias Gracias gente bonita Cuídense Dios me los llene De bendiciones Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Cuídense mucho Gracias Y siempre Si saben Quién es Amon Vamos a ver Pues vamos a Investigar bien Eso Gracias gente Si es un demonio Gracias gente bonita Y es que Huesca Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Dios me los llene De bendiciones Ay se cuidan Y me voy a ir a Argentina eh Ya que